Existieron distintos intentos a lo largo del tiempo, pero ninguno estaba dando la respuesta que se requería y por lo que estamos notando nosotros a través de este programa Nexos II es que se empiezan a aceitar las partes, se empiezan a acercar esas diferencias que existían que no permitían una vinculación y una finalización adecuada de las trayectorias escolares de los estudiantes de una manera realmente que se vislumbra como provechosa. Es decir, que la universidad se acerque a las escuelas secundarias para trabajar con la carga curricular, con las asignaturas, con la propuesta curricular del secundario, es para nosotros muy valioso porque cambia la mirada y la universidad toma conciencia de la manera en la que la escuela secundaria está trabajando, de cuáles son por ahí sus problemas que muchas veces aparecían como ocultos ante la realidad. Lo recogido aquí se vuelca luego en las aulas del IPET. Sin lugar a dudas que se vuelca en las aulas de todas las instituciones que estamos participando y concretamente le ayuda al estudiante a poder decidir con libertad y con tranquilidad qué estudiar en el futuro, sin tener por ahí la carga o esa atadura de no haber podido terminar la escuela, de adeudar materias. Así que realmente estamos muy contentos, no solamente los directores que estamos participando, sino los docentes que van a participar como tutores de las dos instituciones.